¿Sabías qué? El nombre científico del Bavirusa es Bavirusa baby rusa. Los machos de Bavirusa tienen unos cuernos muy curiosos, que crecen hacia atrás y hacia arriba, y luego se curvan hacia adelante. A menudo, estos cuernos pueden crecer tanto que atraviesan la piel del hocico del Bavirusa. Los Bavirusa solo se encuentran en las islas de Soleguesi, Tojian, Sula y Buru, todas en Indonesia. Los Bavirusa son conocidos como cerdos ciervos debido a la forma de sus colmillos, que se curvan hacia atrás y hacia arriba como los cuernos de un ciervo. Los Bavirusa son omívoros y se alimentan de una variedad de alimentos, incluyendo frutas, raíces, insectos y pequeños animales. Los Bavirusa son animales solitarios y se ven raramente en grupos. Los Bavirusa han sido cazados por su carne y por sus colmillos, que son considerados como objetos de valor en algunas culturas. Los Bavirusa se encuentran en peligro de extinción.